¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! El vestido en lo profundo del agua Quieras formar La vida está loca, el sentir que se cura No se puede alocar Todo el amor, todo el amas, me arrepiento Creo que no te voy a llorar Y la verdad es que como lo que estás Pero se cansa el trato de miedo Por sentir así nada Si tú te vas, me quedaré Vuelta en fin, daré un montón Y ya está parado Tú eres tu tiempo Para mí es que te estés como así